Yo hace 38 años que vivo en Salto y bueno, y hace 38 años que soy, concurro al hospital y puedo asegurar que uno ha padecido en el hospital. Yo, Polimante, ante que nada quisiera hacer una pregunta a los médicos, a las autoridades y preguntarles en qué nivel ellos creen que estamos como seres humanos. Porque aparentemente hay momentos que uno no se siente como un animal, se siente como una cosa. Uno cuando concurre al hospital, concurre porque necesita de un médico, porque se siente mal, porque va con sus problemas, muchas veces de necesidad urgentes, y no recibe el trato que tiene que recibir. Yo lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado el año pasado, y lamentablemente hace 9 años atrás fue algo terrible, traumático, de perder a una nieta. Pero lo primero que yo quisiera decir es que cuando yo fui el año pasado, a mitad de año, yo soy asmática y fui con una crisis asmática, ya que mis remedios no me respondían. Por supuesto, me llegué a la chica que estaba ahí, que entiendo, como ciudadana, como ser humano, creo que en las entradas de los hospitales, como hay en todos lados, tiene que haber una persona idónea, una persona que entienda la problemática de la persona que va al hospital. No solamente que le agarre un carnet y le anote en un papel, sino que cuando uno va, como me pasó a mí, que fui una vez y le dije con muy buena educación, por favor, ¿podés avisarle a alguien? Soy asmática. Espere, señora. Bueno, volví a los 15, 20 minutos. El asma es una cosa que a uno se le va cerrando. Yo no necesito explicárselo a un médico. Pero se va cerrando y uno va perdiendo hasta... Sus nervios empiezan a actuar. Usted se pone más nerviosa, más ansiosa. A mí me había acompañado mi esposo y él era el que me decía, tranquilizate. Volví a ir y me dijo, tiene que esperar, señora, la médica está ocupada. Me volví a sentar, había mucha gente, y una de esas personas me dijo, yo hace dos horas que estoy. La tercera vez ya directamente ella se levantó, se fue, cortó el timbre. Y ya ahí yo me desesperé. Entonces, yo nunca había hecho una cosa de esa. Agarré la puerta de la guardia, la abrí con todo, y después abrí otra puerta, donde había dos personas, dos enfermeras, dos empleadas, charlando. Me meto al consultorio donde habitualmente nos atienden, no había nadie, y yo empecé a los gritos. Por favor, un poco de oxígeno, por favor, un poco de oxígeno. No pueden tener a las personas en estas condiciones. Se acerca el médico pediatra que estaba atendiendo al lado, me conoce, me dice, tranquilizate, ¿qué te pasa, Ana? Usted lo ve. Entonces la llama la enfermera y le dice, por favor, ponele el oxígeno, la máscara. Y ella me pone la máscara, pero no me abre el oxígeno. Tiene que decirle el médico, abríle el oxígeno. Entonces uno vuelve a preguntarse, ¿qué somos nosotros? ¿Somos un simple papel? ¿Somos un simple carnet? ¿O somos seres humanos que sufrimos, que tenemos necesidades? ¡Gracias! 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 Gracias.